Se ha vuelto una constante que las famosas reciban críticas de los cibernautas por su condición física, ya sea porque tienen un cuerpo musculoso y los de más o de menos, o bien alguna imperfección. Así, Irina Baeva ha sido presa de los comentarios en su contra, a causa de que consideran que está demasiado delgada. Tú me dijiste que me ves espectacular, respondió Baeva a los miembros de los medios de comunicación. No sé cuál es la duda, sabes que yo creo que el físico de cada persona es al gusto de cada quien. De hecho, para demostrar que cuida de su cuerpo y también se da algunos gustos culinarios, la intérprete de Masha Simonova en la telenovela Sortero con Hijas, posteó en sus historias algunos videos ejercitándose con rutinas de box para posteriormente comerse un delicioso pastel. Por otro lado, la actriz fue cuestionada sobre los rumores de que Geraldine Bazán, ex esposa de su novio Gabriel Soto, no había autorizado la disolución de su boda religiosa. Ante ello, prefirió hacer de lado la polémica y pidió no hablar de temas que considera falsos. No me interesa mucho comentar cosas que no tienen que ver con la realidad. Muchas gracias por recibirme. Chicos, de verdad, no vayan a inventar cosas, chismes, que no tienen que ver con la realidad, concluyó. Irina Baeva continúa mostrando lo enamorada que está de su novio y cada vez que puede le envía amorosos mensajes. Además, constantemente están presumiendo imágenes de actividades que realizan juntos y comprueban su sólida relación sentimental. ¡Suscríbete al canal!